A los amantes de la literatura, hoy les tenemos un personaje recomendadísimo aquí en Versión Beta. Él es mexicano, actualmente es conocido como uno de los escritores más famosos de este país. Se los presento, el es Juan Villoro. Juan, bienvenido a Versión Beta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Juan, hablemos un poquito desde las raíces de Juan. Ese padre filósofo, un filósofo mexicano también muy conocido, reconocido además por algunos grupos bastante particulares de México, tuvo una influencia fuerte en ti para escribir. Él nació en Barcelona, llegó a México, de niño en México le pareció horroroso. Le dijo, pero algo bueno debe tener este país y empezó a buscar en su tradición, en su cultura y sobre todo se interesó mucho en el indigenismo y acabó su vida el año pasado siendo asesor del ejército zapatista y asesorándolos en temas de identidad y autonomía indígena. Y desde luego, pues tener un papá de este tipo es como tener un maestro en casa. Entonces, quizá si yo escribo, entre otras cosas, es pues para relacionarme o dialogar con él. Juan, cuando uno te lee se da cuenta que ese asunto del lugar de donde se nace, de lo autóctono, de lo propio, pero también del extranjero está muy presente en lo que escribes, no solamente en la literatura sino también en la crónica. Ese es uno de los temas que tal vez como por esas experiencias personales te ha movido siempre. Sí, a mí me interesan mucho las minucias locales, o sea, cómo es la calle donde vivo, cómo es mi barrio, por qué los mexicanos de pronto decimos cosas verdaderamente inexplicables. Soy un escritor en donde siempre está muy presente la cotidianidad de México, pero siempre llegan luces de otros lados. Algo sucedió en Japón, un personaje es uruguayo, otro personaje fue a Estados Unidos y trajo unas cosas muy raras de ahí. O sea, hay una apertura hacia el ancho mundo. Otro de esos temas que le apasiona a Juan es el fútbol. Hincha del Barça, apasionado además por observar también cómo nos comportamos los seres humanos en masa de más frente a este espectáculo. Hablemos un poquito de eso. Yo creo que conocer el entretenimiento de una época es conocer la época y creo que el fútbol contribuye enormemente a esto con lo bueno y lo malo que tenemos, porque en el fútbol cristalizan de manera extremada las luces y las sombras de lo que somos. Yo creo que es un muy buen espejo de nuestro tiempo, entonces me gusta mucho el juego, soy muy aficionado, pero sobre todo como escritor soy un aficionado a la afición, a la forma en que el fútbol cambia la vida de la gente. No solamente escribes literatura para adultos, también para niños, escribes teatro, has escrito canciones para grupos conocidísimos de México como Café Tacúa. ¿De dónde sale como esa capacidad de moverse entre los géneros? Antes que nada soy una gente muy dispersa y tengo muchas curiosidades. Me entusiasmo muy pronto con un tema y me canso bastante rápido de él, entonces necesito pasar otra cosa. Yo necesito cambiar porque me da miedo, vergüenza, apuro repetirme, entonces también cambiar de un género a otro me ayuda. Esto no quiere decir que uno domine todos los géneros, pero me parece muy estimulante tener desafíos tan diversos y creo que va con la personalidad que yo tengo. Tu postura frente a las redes sociales, ves que hay ahí la posibilidad de ser muy dobles, de ser falsos, de fingir que somos lo que no somos, ¿eso te preocupa? En las redes, cuando algo te indigna, tú de inmediato ofreces una respuesta. O sea, si alguien es acusado de corrupción y eso te molesta, lo criticas, lo condenas. Eso es instantáneo. ¿Por qué? Porque la indignación exige respuesta automática y las redes te la permiten. En cambio, la comprensión y el arrepentimiento son procesos psicológicos internos. Eso termina en ti. Nadie manda un tuit para decir, ya entendí. No, o sea, mandas un tuit para condenar. Entonces, ¿cómo valorar, por ejemplo, lo que sucede en las redes? La indignación nunca tiene un contrapeso de, digamos así, la rectificación equivalente. No puede. Pero porque son procesos psicológicos distintos. Entonces, tenemos que entender eso de otra manera. Es como los seguidores. O sea, puede haber alguien que tenga cuatro millones de seguidores y tres millones lo detesten. Entonces, esas gentes son seguidores para jugar al tiro al blanco con esa persona. Mucho más interesantes son los retuits, que sí es compartir una opinión, ¿no? Pero entonces, una persona con 20 mil seguidores y muchísimos retuits puede ser más influyente que una persona con cuatro millones de seguidores que en gran mayoría lo detestan. Entonces, estamos descifrando estos lenguajes. Y yo creo que debemos ser suficientemente críticos para aprovecharnos de ellos, para usarlos, pero también para criticar sus límites y sus excesos. Juan, no te podemos dejar ir sin que nos hagas un recomendado. ¿Cuáles serían, digamos, los tres libros o escritores recomendadísimos por Juan Villoro? Bueno, estamos en Colombia y yo soy un gran fanático de la crónica y creo que nadie puede dejar de leer Relato de un Náufrago, una de las mejores crónicas que se han escrito debido a la prosa de ese extraordinario periodista y escritor que fue Gabriel García Márquez. Siendo mexicano, yo recomiendo un libro de Jorge Ibargo en Goitia que tiene mucho sentido del humor, que es algo que no siempre se asocia con la literatura mexicana, que se llama precisamente Instrucciones para Vivir en México, de Jorge Ibargo en Goitia. Si alguien quiere tomarse el trabajo de aprender a ser mexicano, ese es el mejor manual. Y luego, pues yo recomendaría desde luego las ficciones de Jorge Luis Borges, un cuentista absolutamente inagotable. Juan, nos encantó tenerte aquí, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ahí lo tienen ustedes recomendadísimo. Juan Villoro, escritor, cronista, escritor de teatro mexicano. Se lo recomendamos para que se acerque a él y a su obra hoy en versión beta.